Pensamientos cristianos. Dios no tiene deudas, por Martin Lloyd-Jones. Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Muchas personas están siempre haciéndose la misma pregunta, ¿por qué no puedo llegar a eso? ¿Por qué no puedo lograr ser así? Leen libros que se supone deben darle instrucción acerca de la vida cristiana. Asisten a reuniones y conferencias, buscando siempre ese algo que no encuentran, y se deprimen, sus almas decaen y se inquietan en su interior. Es importante que tengan claro en sus mentes los principios primeros y más fundamentales de la fe cristiana. Yo no me atrevería a decir que no son cristianos, pero creo que son lo que yo llamaría cristianos destichados, simplemente porque no han entendido el camino de salvación y por eso, todas sus creencias y esfuerzos han sido más o menos inútiles. Se concentran a menudo en la cuestión de la santificación, pero esto no les ayuda porque no han entendido la justificación. El decidir si estas personas son o no cristianas es un punto teológico interesante. Personalmente, yo diría que sí lo son. Por supuesto, el ejemplo clásico es John Wesley. Dudaría en decir que John Wesley no era un cristiano hasta 1738, pero estoy seguro de que no había entendido el camino de salvación y la justificación sólo por fe hasta 1738. En cierto sentido, había aceptado todas las enseñanzas de la Biblia, pero no lo había entendido o comprendido completamente. Fue como resultado de su encuentro con los hermanos moravianos y, en particular, como resultado de la conversación que tuvo con Peter Boller, que verdaderamente entendió esta doctrina vital. Era un hombre que había estado tratando de encontrar la felicidad en su vida cristiana haciendo cosas, predicando a los prisioneros en Oxford, abandonando la compañía de su universidad y enfrentando los peligros de cruzar el Atlántico para predicar a los paganos de Georgia. Trataba de encontrar la felicidad viviendo una vida completamente entregada. Traducido de un texto por Martin Lloyd-Jones. Que el Señor les bendiga.